El fiel de aquella balanza original Somos los que no se cansan de caminar Esta es mi familia La Capitera Ró Este es mi hogar y los amigos de la esquina La Capitera Ró Que con sus locas abren los caminos de la vida La Capitera Ró Trayendo esperanza para su gente La Capitera Ró ¡La Capitera Ró! ¡Hasta la vida! ¡Eso! ¡Se van! ¡Se van tus vergobios! Comprate una 7-Up Y bórrate de la FAP Podés ir bailando TAP y hacerte un PAP Búscate en el Google Map El nuevo estadio del CAM Seguro que de esa forma no le erras